¿Por qué la gente se ríe de los creacionistas? Cuando empecé este ministerio hace 14 años, dije, señor, mis videos no tendrán copyright. Mi nombre es Kent Hoven, enseñé ciencia en preparatoria por 15 años, y por los últimos 14 he sido un evangelista haciendo seminarios sobre creación, evolución y dinosaurios. La gente me dice, ¿en verdad tienes un doctorado? Oh, me tocan, me asombrerían a ver cuánta gente me dice, tú no tienes un doctorado. Bueno, creo que tienes el derecho de enfrentar a quien te acusa, obvio. Si alguien dice que no tengo un doctorado, quiero que, ya saben, me enfrenten cara a cara y lo practiquemos, ¿no? Deme la oportunidad de defenderme. Irónicamente, cuando Hoven lo enfrentó a sus acusadores, lo metieron a la cárcel por 10 años por ser un defraudador. Afortunadamente para nosotros, Hoven fue prolífico al producir videos que demuestran exactamente qué tan científicamente calificado es. Por ejemplo, si tomaran un cromosoma de cada individuo en el planeta, y este cromosoma, cada cromosoma, contiene el plano, las instrucciones para construir toda la persona. Eso no es cierto. Entonces, la educación científica de Hoven no se extiende lo suficiente como para saber la diferencia entre un genoma y un cromosoma. Los cromosomas son enormes estructuras de ADN, que constituyen un fragmento del genoma. Por ejemplo, en humanos hay 23 pares de cromosomas en el genoma. Un cromosoma no constituye suficiente información para crear un ser humano completo. En este punto, cualquiera que no sepa cuán ignorante es Hoven dirá, ¡Ey, esperen! Este hombre alega haber enseñado ciencia en preparatoria por 15 años. Tal vez solo fue un error. Desafortunadamente, Hoven continúa. Y este cromosoma, cada cromosoma, contiene el plano, las instrucciones para construir toda la persona. Y si tuvieras un cromosoma de cada persona en el planeta, teóricamente podrías hacer a todas las personas de nuevo. Tienes la información para hacer una nueva Becky, un nuevo Steve, un nuevo Erico, quien sea, de un cromosoma. Ahora, para hacer lo más interesante, si tuviéramos una escalera desde aquí hasta Chicago y le diéramos vueltas y vueltas y vueltas, y como con una liga, conforme se aprieta, se empieza a redoblar, ya saben, se empieza a enredar, ¿ok? La idea es la misma. Tomaremos esta enorme escalera desde aquí hasta Chicago, la partiremos justo a la mitad. Cada peldaño será cortado a la mitad, todo el camino desde aquí. Todo el camino desde aquí está Chicago. Mientras esta sí, se va a desenredar de la otra mitad. Así que tenemos dos mitades de escalera. Esa se va a juntar con la mitad de escalera de tu esposa o esposo, enredarse de nuevo desde aquí está Chicago, y hacer un bebé. Eres un idiota. Jamás había visto a nadie explicar la bioquímica tan horrible. La reproducción va más o menos así. Mami divide algunas de sus células, pues contienen la mitad de los cromosomas, cada uno siendo una doble hélice de ADN, en un proceso llamado meiosis. Papi hace lo mismo. Mami y papi luego se juntan y hacen bebé. En un intento desesperado por hacer llorar a Dios, se avientan ADN uno al otro. Las dos medias células, o gametos, se combinan para hacer una nueva célula, llamada cígoto. Este es el bebé. Nótese que en ningún momento se abren las hélices dobles de ADN individuales, como Joven describe, una de mami y una de papi, para tratar de unirlas. De hecho, esto es imposible. El ADN es complementario. Si tomo una secuencia del ADN de mami y trato de unirla con una de las medias secuencias del ADN de papi, nunca funcionará. De hecho, mami y papi pueden aventarse ADN uno al otro a perpetuidad, sin ningún efecto reproductivo. El ADN nunca se desenreda en dos hilos individuales, como Joven dice. Y aun si lo hiciera, la única persona que tendría una secuencia complementaria de ADN sería un clon tuyo. Ya que la explicación de Hovert está tan maltrecha y desencajada de cualquier comprensión biológica, es difícil ver los vagos principios que intenta describir. Posiblemente Hovert está confundiendo la reproducción del ADN y la división celular, mitosis, con la reproducción. Pero a final de cuentas, no hay ningún proceso biológico que involucre que las dos hélices de ADN se desenreden por completo para quedar como hebras individuales. Sin embargo, la reproducción celular y la fertilización se enseñan en todas las clases de ciencia en bachillerato. La ironía es que Hovend no tuvo empacho alguno en impartir ciencias en bachillerato, por 15 años, cuando seguro reprobaría la clase de biología que él mismo supuestamente daba. Cada mitad del peldaño es un rasgo genético. Tal vez el papá pone la mitad del peldaño para el pelo rubio y la mamá pone la mitad del peldaño para el pelo castaño. Los pares base son los grupos aromáticos complementarios en la base de la doble hélice. Nos alejamos de la doble hélice y la secuencia de la doble hélice de ADN que está atada a una función biológica se llama gen. El ADN tiene cuatro pares base. Lo que hicieron fue que tomaron cada uno de estos genes y juntaron un cúmulo de moléculas y lo llamaron un par base, como le pone la letra A. Yo conozco todas esas palabras y lo que significan, pero lo que Hovend está diciendo es una absoluta tontería disquecientífica. Para poder darle sentido a la oración de Hovend, se requiere que hagamos la asunción de que Hovend no sabe la diferencia entre átomos, moléculas, pares base y genes. Agreguemosle a esto su anterior ausencia de conocimiento de genes, pares base, cromosomas y genomas, y nos quedamos con la profunda e intrigante pregunta de qué fue exactamente lo que Hovend enseñó en su clase de ciencias durante 15 años. Como dato, los pares base son los grupos aromáticos complementarios al centro de la doble hélice. Aléjense de la doble hélice y la secuencia de ADN que está atada a una actividad genética se llama gen. Ahora, comparen esto con la comprensión biológica de Hovend. El ADN tiene cuatro pares base. Lo que hicieron fue que tomaron cada uno de estos genes y juntaron un cómulo de moléculas y lo llamaron un par base, como le pone la letra A. ¿Por qué la gente se ríe de los creacionistas? El Dr. Hovend tiene su doctorado en educación. Es bueno explicando principios científicos, enseñó ciencias por 15 años y es un experto en el tema. La gente me dice, ¿en verdad tienes un doctorado? O me tocan, se asombran al ver cuánta gente dice en los debates, tú no tienes un doctorado. ¿Por qué la gente se ríe de los creacionistas? Solo los creacionistas no entienden el por qué. O me tocan, se asombran al ver cuánta gente dice en los debates, tú no entienden el por qué.